El Hospital General, La Raza, 20 de noviembre y los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias y de Ciencias Médicas y Nutrición son los cinco lugares asignados para funcionar como sitio de diagnóstico y referencia de casos de coronavirus. Mediante un comunicado, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional informó que se convocó a una reunión con un grupo de virólogos de la UNAM, la Sociedad Mexicana de Virología y la Viorred. En dicha reunión, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, además de establecer los hospitales encargados del diagnóstico, se abordaron otras posibles medidas como el establecimiento de monitoreo de infrarrojos en aeropuertos para observar si las personas presentan fiebre. Se comentó que en el país, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica se encargará de diagnóstico y vigilancia del virus, puesto que la Organización Mundial de la Salud le entregó los oligonucleótidos que se deben usar para hacer la prueba PCR. Aunque comentó el Simbestab, falta contar con el control positivo suministrado por ese mismo organismo, con el cual se puede saber si la prueba funciona de manera adecuada y establecer que realmente las muestras sean positivas o negativas.